Hola, bueno, hola a todos. Estoy en mi casa, en las ruinas de esta casa. Estoy en pleno preparativo para terminar de destruirla. Bueno, estoy tratando de arreglarla, pero es un desastre. Así está ahora. Da miedo, es una casa de terror. Me encontré con esto. Tengo que destruir todo esto. ¡La mierda! Cae tierra por todas partes. Bueno, veremos qué sale. Es un desastre. Mucho polvo. Tierra. Está todo repodrido. Y bueno, trataré de arreglarlo. Veremos qué sale. ¡Fuck it, hell! Quiero que se caiga todo del techo abajo. ¡Fuck! Una pes...